Música Actualmente soy investigador en el Instituto Universitario CMT Motores Térmicos. Mi docencia está repartida entre el Máster de Máquinas y Motores Térmicos, que está liderado por el Instituto, y la Escuela de Diseño, donde doy clases en el grado de Ingenier Aeronáutico. Desde los 18 años me gusta decir que cada día he ido al mismo sitio, que es al Campur de Vera. Entonces soy un producto puro de la Universidad Politécnica. Hice el doctorado aquí también, en el Departamento de Motores, bajo la dirección de los profesores Pairi y de Santes. Y empecé como ayudante de escuela universitaria, luego ayudante universidad, titular de escuela universitaria, titular de universidad, catedrático de universidad. He recorrido prácticamente todos los escalones. Siempre me habían gustado mucho los temas relacionados con la energía, pero la parte de mecánica era como más multidisciplinar. No tenía muy claro a qué me iba a dedicar. Entonces combinaba energía, pero combinaba partes de arquitectura industrial, partes de motores. Dentro del Departamento o el Instituto de Máquinas y Motores Térmicos, somos especialistas en motores alternativos. Y dentro de los motores alternativos, sobre todo en motores diésel. Dividimos los motores en distintas líneas de investigación. La inyección y la combustión de los combustibles, las emisiones contaminantes, el ruido, la transmisión de calor en los motores. Es una pérdida importante y hay una línea dedicada a eso. Y yo estoy en lo que se llama la línea de renovación de la carga en el motor. Es una línea que se encarga de la mecánica de fluidos, del aire que entra a los motores y de los gases de escape que salen. Me he especializado en el tema de los turbocompresores, que son unas máquinas distintas, no son alternativas, son de flujo continuo, que permiten facilitar esa tarea de meter aire en los cilindros para que pueda quemarse el combustible. Y lo facilitan tanto que condicionan la potencia y el rendimiento de los motores. Y prácticamente hoy en día ningún motor diésel va sin una máquina para sobrealimentarlo, un turbogrupo que se conoce. Creo que hemos aportado una cosa singular, que es poder unir las dos sensibilidades. La gente que viene de las máquinas de flujo continuo no termina de entender las necesidades de los motores alternativos. Y la gente que desarrolla motores alternativos no termina de entender o no quiere complicarse con un componente como son los turbogrupos. Que en realidad, formalmente y académicamente, son dos máquinas distintas. Entonces, nosotros, por necesidad, por tiempo, por capacidad, hemos conseguido ser un buen nexo de unión entre esos dos mundos. En un momento dado tomamos la decisión de montar bancos de pruebas de turbogrupos, que en España no existe ninguno, y en el CMT hay cuatro, en Europa puede haber una docena. Entonces, eso nos ha permitido ahondar más en el conocimiento de las turbomáquinas y nos ha permitido conocer las turbomáquinas casi con la misma profundidad con la que conocemos los motores alternativos. Con lo cual, hemos conseguido una posición de prestigio en los dos sectores. Y ahora podemos, dijéramos, acudir con un nivel científico bueno a congresos de las dos especialidades, en publicaciones de las dos especialidades. Con lo cual, estamos muy bien valorados por los fabricantes de motores, porque nos encuentran como un partner de confianza para dialogar, integrar las turbomáquinas en los motores alternativos. El turbo ha hecho que el motor diésel sea un motor atractivo de conducir. Sea una planta propulsora que hace que el vehículo equipado con un diésel sea un vehículo que tiene un reprise, una capacidad de reacción que lo hace atractivo de conducir. Pero no solo eso, aparte ha permitido que la eficiencia de los motores diésel, que son más eficientes, gastan menos combustible para la misma potencia, emiten menos CO2, se sigan manteniendo e incrementando. Entonces, el turbo que en principio aparecía como algo, podíamos decir, accesorio, porque únicamente hacía atractivo al cliente y era para vehículos de alta potencia, alta gama, hoy en día se ha convertido en el elemento imprescindible para bajar las emisiones de CO2. Y para que los motores diésel sigan manteniendo ese podio de los motores más eficientes. Hemos desarrollado un software de cálculo de turbogrupos, que actualmente es referencia para muchos fabricantes. Renault actualmente, todo el diseño que hace de turbogrupos, Renault y Nissan, que son el mismo grupo, lo hace con nuestro software. Ese software integra cálculo de mecánica de fluidos, pero también de transmisión de calor, de turbomáquinas, entonces esa integración hemos sabido hacerla bien y hemos conseguido que grandes empresas multinacionales de software, pues que tienen el mercado del cálculo de motores, pues utilicen nuestro submodelo, dijéramos nuestra subrutina de cálculo de turbos, y a demanda de los fabricantes. Entonces, actualmente, Renault, Jaguar, PSA, Nissan, están utilizando exclusivamente nuestro modelo para el desarrollo. Aunque en España la fabricación de motores es una industria muy importante, somos el segundo fabricante europeo de motores y de vehículos, sin embargo, el diseño viene todo de fuera porque no existen marcas españolas. Entonces, esa motivación de transferencia de tecnología solo se podía hacer en entorno internacional. Entonces, muy rápidamente, el instituto se orientó hacia el extranjero. Yo pienso que eso es doblemente bueno, porque es una forma de atraer fondos para investigar en España, pero desde fuera, somos claramente exportadores, traemos divisas y las gastamos aquí. Y esa exportación, exportamos algo que tiene un valor añadido enorme, que es conocimiento, conocimiento en motores. Colaboramos con prácticamente todas las mayores fabricantes de vehículos y de motores que existen en el mundo. O sea, trabajamos muy estrechamente con General Motors Research and Development en los Estados Unidos. Trabajamos con Ford en Inglaterra, en Danton, y con el Centro de Desarrollo de Motores en Alemania, en Akisgrán, en Agen. Trabajamos con Renault, Li-Peyot en París. Trabajamos con Toyota, la sede de desarrollo de motores en Europa, que está en Bélgica. Trabajamos con Nissan Barcelona y Nissan Japón. Trabajamos con Jaguar Land Rover en Inglaterra. Trabajamos con Volvo. Bueno, casi la lista sería más corta hacerla con quien no trabajamos. Y aparte con fabricantes de componentes. Trabajamos con empresas españolas importantes como Nagares, pero también con multinacionales como Valeo, como Honeywell, que es líder mundial en desarrollo turbogrupos, que es a lo que yo más me dedico. Nuestra filosofía era, ¿quién hace bien una cosa? Pues cogemos, mandamos a una persona allí, le pagamos una estancia o buscamos la forma de financiarlo. Esa persona aprende, vuelve, y entonces nosotros sabemos hacer bien también esa cosa. Por ejemplo, la medida con láser de parámetros de mecánica de fluidos, como velocidades, diámetros de gota, es algo que aprendimos en Alemania. Técnicas de inyección sofisticadas, pues fuimos a Francia, a institutos que había en París 6, y estuvimos colaborando con Imperial Collies para los primeros bancos de turbos que construimos. En general ha sido una relación que siempre hemos cuidado, y más a partir del congreso Ciesel, que es un congreso que organiza el departamento, en el cual hemos usado para estrechar lazos con todas las grandes universidades que hacen investigación en motores en el mundo. Distinguished Visiting Fellowship, es difícil de traducir, es algo así como la beca para visitantes distinguidos, que es un programa que desarrolla la Royal Academy of Engineering del Reino Unido, y ofrece fondos para que investigadores con un cierto currículum de otros sitios pasen temporadas en el Reino Unido. Como mucho, financian un mes, entonces tienes que ser propuesto por la universidad. En este caso, el doctor Richard Burke, de la Universidad de Bad, propuso mi candidatura, y fui seleccionado el programa que presentamos y mi currículum, y eso va a permitir que pase un mes en Inglaterra, no solo en Bad, sino también iré a Huddersfield, donde existe un centro técnico de desarrollo de turbogrupos, a impartir unas conferencias, iré también a la Queen's University en Belfast, a Bradford, Idea Ford Danton, el centro de desarrollo de Ford en Europa de motores, y Idea Jaguar Land Rover. El nivel de inversiones que se mueven en el mundo de la automoción son difícilmente igualables por otras industrias. Y en el mundo de la investigación es un mundo extremadamente competitivo, sobre todo cuando nos vamos a nivel internacional, entonces uno no puede ser bueno en todo, tiene que encontrar lo que es bueno y mantenerse, porque lo que hoy es investigación, mañana es conocimiento aprendido, y las empresas ya no te necesitan, con lo cual hay que estar siempre buscando cuál es el siguiente problema que van a tener para intentar resolvérselo y estar ahí. Eso es difícil hacerlo en cualquier sector de las máquinas térmicas, que es muy amplio. Entonces, sí que a raíz de la implementación de los estudios de aeronáutico en la universidad, hemos intentado acercarnos más hacia el sector aeronáutico. Estamos participando en proyectos europeos de convocatorias de sector aeronáutico, como el Clean Sky, pero todavía somos jóvenes en ese aspecto. Intentamos mantener un equilibrio entre ser punteros y líderes en el sector de la automoción, en el que tenemos un nombre, y expandirnos hacia otro sector que por necesidades no solo científicas, sino también académicas, nosotros vamos a transmitir mejor conocimiento a nuestros alumnos si estamos ahí, en los sitios punteros en los que se hace la investigación. Gracias por ver el video.